Casillas, contra José Segovia, para el empate a tres. Si lo para, Segovia sigue por delante, Marcinos le pega y que… ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Y sí, sí, va a seguir Ricardo jugando, ¿eh? Pero brutal la intuición de José Segovia yendo a su izquierda. Hablando precisamente de Nadir, disparo, Segovia que no quiere quedarse en la pelota. Porcinos está presionando muy arriba, pero Aniquiladores siempre tiene un jugador más en la salida del balón, con lo cual Porcinos recula un poco. Salto Fraile, no comió ahí con el intento de disparo. ¡Fran! Segovia dio rebote y hay córner. ¡Y Segovia! ¡Segovia, Segovia! ¡Segovia la ha hecho afuera! Tienen figura en esta jugada. Esos tiros a bote pronto son complicadísimos. Guarnizo en silencio total para ver qué pasa. Va Fran. ¡Fran con el disparo! ¡Segovia dio rebote, Nadir! ¡Bueno! Atención que arma, la bazuca no tiene disparo. Nico Pareja prefiere tocar en el eje central. Remate. Segovia dio rebote. Se la termina quedando a su espalda. Ojo que toca hacia atrás. Intenta ver el balón entre líneas. Corre Jacobo, salió mal. ¡Segovia! ¡Tapalón de Segovia! Muy bien en la recuperación del meta. Sí, porque además está saliendo, le pilla contrapié. Mantener este resultado al menos con uno en la lista. Jacobo ante lao. Jacobo ante lao. Jacobo, Jacobo, Jacobo. Segovia dio rebote. Va Ubon, intenta pescar el río revuelto. Va Ubon, 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 Ubon. ¡Qué bueno! Segovia… ¡Segovia! ¡A corner Ubon se animaba! Pues… Pide algo más. La tapa a José Segovia. Vamos a ver qué puede hacer lao. Cuando esté el bocha bautista, quiere volver a jugar. Fran Hernández del pase filtrado. ¡No! ¡La atrapa! ¡La para! ¡La para! ¡La para José Segovia! Están teniendo momentos ambos equipos. Está haciendo un partido muy bonito. Galvay para Fran Hernández distribuyendo el círculo central del cuprario. ¡La tiene Paumalle! ¡Otra más de José Segovia! Juvenal explicándole la acción a José Segovia. ¡Cuidado con Nadir! ¡Que se va de lao! ¡Sigue Nadir! ¡Con vida para Jens! ¡José Segovia la tapa! Que pudo debutar para jugar con Ronaldinho. ¡Ojo al disparo! ¡Lo intentaba el mago Álvaro Arche! El balón Sergio García que se revuelve bien sobre Raúl Lau. ¡El disparo de Arche! ¡Llegó! ¡Perfecto! Mira si era forzado que el balón se fue por banda. Fíjate ahí cómo cuerpea Sergio García para buscar ese pase hacia atrás. Y Álvaro Arche cuando ya lo tenía. ¡Ales que intentaba llegar! Se le fue el balón un poco largo. ¡Y al remate de Juanma con la espuela! Yo no sé si está bien luego de esa jugada. Fíjate, fíjate cómo la saca José Segovia con un pie salvador. Sigue Juanma. Busca el balón a la derecha para Ale... ¡Segovia! Por banda. Le persigue un gofraile. Se revuelve Guti. La deja atrás. ¡Sergio García! ¡Se reba! ¡Ay, qué paradón! ¡Ay, qué paradón! ¡Y hoy va a cantar gol! ¡Pero José Segovia! Coquita para Paufer. El metrónomo de Pío que decide combinar. Ahora hacia la derecha con Alon Ropero que prueba el remate de la tapa. ¡José Segovia! Sobre todo porque están tratando muy bien el balón y ojo a la presión. ¡Buenas presión, Carlitos! ¡Qué manopla de José Segovia! La tiene Paufer. La pisa Paufer. Se vuelve a girar Paufer. Parece una peónza. Abre para Coquita. Coquita. ¡Qué bueno! El récord de Carlitos, Segovia. La saca Espinosa. ¡Qué gran oportunidad! Acaba de tener Pío. Otra intervención clave de José Segovia. Espectacular porque el reverso era buenísimo. Alberto Bueno, toque con el exterior. Marca de la casa. La levanta. José Segovia en dos tiempos. Casi Román Alegre. La salva Fabián Orellana para Bañuls. Bañuls que busca el golpeo con la derecha. José Segovia segurísimo. Lo despeja Fichero. Bien Fichero. Aparece Villalba. ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué intervención de José Segovia! De la Villa comienza Caracolearia. Quiere buscar a Raúl que puede tener la primera. Le puede pegar Raúl Dorado. Quiere combinar para la levanta. ¡Tremendo José Segovia! ¡Se prepara Juanquero para el lanzamiento! ¡Lo repele José Segovia! La queda Didac Villalba. Aparece Raúl Lao por abrasión. Didac Villalba avanzando para hacer el pase a la muerte. La pega. ¡Bibú! ¡Lo falla Bibú! Franqui contra José Segovia. El remate de Franqui. ¡José Segovia! Ha dudado demasiado. Miki en largo buscando a Corominas. ¡Es buena! ¡Miki! ¡La para José Segovia! Cajarro de Corominas. Fichero que está saltando mucho. Cada vez que alguien viene a controlar al centro del campo. La salida dice el árbitro que sigan. La atrapa José Segovia. El centro para el Kun. El remate de Cabello. ¡Bio! ¡José Segovia! Muy bien salido por banda derecha. Es verdad que estamos... Minasso Segovia, Segovia Corominas. ¡José Segovia! Le va a pegar Xavi Molas en el golpeo. La salva Segovia y la revienta Hugo Fraile. Ahí está Segovia que precisamente fue el que salió en la foto del primer gol. Y ahora sale Sánchez. Esta puede ser buena oportunidad para el segundo. Me recorta el remate. Le pega, le pega, le pega, le pega. ¡José Segovia! Sánchez. Le pega Zikus. ¡José Segovia! El centro para Edgar Álvaro pide penalti. Sigue Edgar Álvaro ante Cicero. Edgar Álvaro la salva José Segovia. Le va a pegar. ¡La salva José Segovia! Quizá prematura, digamos. Se lleva la pelota a Sáenz. Podría ser el primero. La manopla es extraordinaria. Ahora de José Segovia. ¡No lo tiene! ¡No se lo promete otro remate más! La mano a mano cambiada de José Segovia. ¿Qué es este señor? Que salva el tercero de Sáenz. Pero la anticipación ahora del conjunto de Sáenz que puede contragolpear. ¡Balo para Cristian Valle! Llega en la salida José Segovia que va al suelo. ¡Feluto Ruz! ¡Qué buena! Que encima consigue combinar con Alfaia Junior que podría llegar a matar el partido al contragolpe. ¡La salva José Segovia! Va a llegar el balón atrás y prepara para el golpeo. ¡El remate! ¡La salva otra vez más José Segovia! ¿Cómo está apretando también Sáenz? Cuando tiene la oportunidad lo intenta de cualquier modo. ¡Argativo! ¡Apúzad en el Dunka! ¡He helpless!